De 7 a 9 de la mañana, en Top Latina. Mañanas Latinas. Los 50 años del padrino, no el mío, sino el de todos los que aman la cinematografía y otras grandes óperas de la mafia, recontadas aquí por nuestro queridísimo Edwin Cruz Cine, que nos acompaña desde temprano. Hola. Hola Edwin. Ahora sí. Edwin, yo siempre he dicho que el deporte une a las familias. En mi caso, mi familia es muy rara, porque es el padrino que nos une. No hay una cosa más grande que sentarse para la mayoría, porque tiene para mí esa trilogía. Lo tiene todo. A mí no me gustan las películas de gángsters, pero me gusta el estilo de vida que presentan los Corleone y cómo cuenta Coppola esa historia. Sí, definitivamente es una película maravillosa. Yo creo que es como la película perfecta. ¡Guau! ¡Guau! Cada uno de sus actos encierra en sí mismo una película. Porque desde que comienza el filme con la celebración de la boda de Connie, me parece, que es el personaje de Talaya Shire, que está a la boda de ella y todo el mundo pidiéndole los favores ahí al... Al padrino. Al Tuti Capo, que es interpretado magistralmente por Marlon Brando. Todo eso que transcurre, esa primera parte, es en sí misma una película. Porque, óyeme algo, yo siempre me quejo del contexto, de cómo tú te explican un contexto. Para mí, la explicación de una familia italiana en esa escena de esa boda, no hay nada que sobre, nada que falte. Nada, nada, nada. Nada, esa primera parte ya en sí misma es una película. La parte de Michael Corleone, cuando ya agreden a su padre, la del atentado, cómo se va urdiendo todo eso, ya eso es en sí mismo otra película, perfectamente. Esa escena del hospital. Claro, y la escena del hospital, todo eso, toda esa atención. Se pone el panadero, creo que, en la puerta. Ajá, ajá, algo así. La parte, digamos, cuando asesinan, entonces, lamentablemente estoy dando spoiler, no importa, aquí hablamos que después de 10 años. Después de 10 años se puede contar, hola. Sí, claro, todo. Y esta dieta está un poquito pasada. Ajá, ajá. Entonces, la escena, esa historia también, el microdrama, digamos, cuando asesinan a Sonic Corleone, al hermano violento. Sí, y esa parte de cuando vemos el principio que le pide ese favor, cuando le pide el favor, al principio, el señor, a Marlon Brando, a Don Corleone. Exacto, a Don Vito. A Don Vito. Que va, entonces, mira, necesito tus artes aquí. Vienes aquí. Porque me asesinaron a él y me dijo, mira eso. Y le dice. Cómo lo tirotearon. Y vienes aquí que nunca. Que nunca me pediste nada. Que me despreciaste. Me despreciaste en un bautizo de algo. Y ahora vienes aquí a pedirme, ok. Exactamente. Está bien. Y nada, es una película maravillosa. Y yo creo que... La escena donde Don Vito le dice a Michael, el traidor te va a ofrecer un acuerdo entre las familias. Exactamente. Y va donde el gordo, el que cocinaba. Sí. Ay, se me dio Clemenza. Clemenza. No, Clemenza era el grandote. Clemenza fue el traidor. No, Tecio. Tecio fue el traidor. Tecio. Tecio, el delgado, traidor. El delgado alto. Exacto, exacto. Mira, Fabiola, quieren hablar contigo. Quieren hablar. Quieren ponerse de acuerdo. Se sospechaba del gordo. Pues hablador, tatatán. Pero no fue Tecio. Yo fui al restaurante. Yo fui al restaurante. Donde esconden la pistola, donde Michael mata al jefe del precinto y el de la otra familia. Ese otro traidor existe. Sí, sí. Y hay una escena de la orgía, ya la parte final de la orgía de asesinatos, que se asesina uno de los personajes. Dije, pues yo no vi esa parte de la película. Sí, sí, pero hay una orgía de asesinatos. Sí, de asesinatos, pero tú dices orgías solo. Y sale corriendo uno de los personajes por un pasillo, saliendo como de una especie de hotel. En ese hotel yo me hospedé en el 2016, se llama Hotel Edison. Y en ese hotel se hospedaban, por lo menos, yo no sé si lo hacen todavía, pero hasta ese entonces, 2016, se hospedaban jugadores de los Yankees y se rodaron varias escenas o varias escenas recurrentes de la serie de Gotham. De Gotham. Igualmente están las escenas icónicas que se filmaron aquí en República Dominicana, en el Hotel Embajador, en la segunda y en la calle Hostos, que son escenas icónicas. O sea, hay un enganche nuestro con la película El Padrino. Con la saga del Padrino, sí. Con la saga del Padrino. Pero yo pienso que esta parte es la mejor, porque yo siento en la 2, que aunque es magistral también, hay un momento que tú deseas que lo que está ocurriendo en tiempo presente con Michael, y aún con la trama muy buena de la traición de su hermano Alfredo. De su propio hermano. Tú como que deseas mucho volver al pasado, con los inicios de Vito. Ajá, ajá. Eso a mí me parece que es más atrayente. Porque menos el deliro, de por Dios. Vamos a un de Vito, vamos a un de Vito, por favor. Vamos a Italia. Tú sabes que hay una escena que no se vio en la segunda. Ajá. El que traiciona a Michael, que pone la bomba en el carro donde muere su esposa. Sí, sí, cuando la parte de Italia, que se va a enfriar. Que se va a Sicilia. A Sicilia, a enfriarse. Sí, sí, sí. Que conoce a Polonia. Sí. Ajá. El que lo traiciona, que se va corriendo. En la película no se ve. Oh. Ah. Como muere. Que estaba hablando usted, Enriquito Rojas es muy fanático del padrino. Ajá. Y siempre hablamos. Yo la veo una vez al año a las tres. En mi casa también pasa eso. Una vez al año a las tres. Y él me decía, él lo matan. Oh. Para que él no está. ¿Cómo se establece? Ajá, ¿cómo se establece? Pero la escena está ahí. Yo fui y la busqué. Oh. Y el tipo puso una pizzería en Brooklyn. Y fueron y lo mataron después. Y fueron. ¿Tú eres fulano? Sí. Tú. Venimos de parte de fulano. Y se lo anotan. Ajá. Es como el personaje solamente se ve poco en la película. Decidieron, Martin Scorsese decidió, no. Francis Ford Popola decidió. ¿Qué fue? Mira, una pregunta. Popola. O sea, que este homenaje. No, eso no es nada. Este homenaje actual solo se le hace a la primera película. Sí, porque es que se cumplen 50 años del estreno de la película que fue en el año 1972. En todo el mundo, que se realizó en el 71, pero fue en el 72 que la película se estrenó. Y está ahora mismo en las salas de cine en República Dominicana. Está en las salas de Fine Arts. Por eso estoy hablando y recordándolo un poco. ¿Y cuál ha sido la respuesta del público? Porque en otros países ha sido un escándalo, filas, no sé qué. Y aquí, ¿cómo es esto? Bueno, aquí ha sido buena respuesta porque tiene más de dos semanas. Creo que ahora entra su tercera, si mal no recuerdo. O por lo menos la segunda semana. ¿Y qué tiene esta película de diferente? Porque tengo entendido, el mismo Francis Ford Copola hizo un anuncio diciendo, vayan a verla, que tiene unos ajustes. Bueno, quizás los ajustes, yo no lo he visto todavía en el cine. Quizás los ajustes tienen que ver básicamente con la restauración. Y quizás tiene un look más nítido o más cinematográfico, digamos, desde el punto de vista de la, hablo de lo artesanal, ¿no? El look más cinematográfico, hablo en el sentido del celuloide, del material, ¿no? Quizás es eso, pero exacto, lo que dijo María Victoria, necesita cuarto, Francis Ford Copola, ya a esta edad, él no encuentra financiamiento para sus películas. Sí, eso puede ser. Y honestamente, lo que ha hecho Francis Ford Copola en los últimos años, deja mucho que desear. Pero a mí me parece válida esta representación. No, yo lo entiendo lógico. Porque además es una especie de homenaje a esta película icónica. Y es parte de la cultura pop. No hay un muchacho que no sepa decir caprichi, que no sepa que partes de esa película... O te tenga una oferta que no podrás rechazar. Podrás rechazar, exacto. O sea, hay frases de la película que se han colado en la cultura popular. Por ejemplo, a mí no se me olvida que ese personaje discreto, el que aconseja con cierta frialdad, que es lo que hay que hacer, el consigliore, que es el personaje Tom Hagen, caracterizado magníficamente por un entonces no muy conocido, Robert Duvall. ¡Ay, Dios mío! Eso es magistral. Y además, yo a él lo amo, todas las películas que ha hecho. Es un genio. El tipo le encanta el tango. Claro, y tiene una película que se llama Assassination Tango. Ajá. Que sale bailando tango y todo eso. Pero la verdad que ese personaje, un poquito, yo debo tener alguito, porque no sé por qué todo el mundo me cuenta sus temas, que no puedo, como que hay que tenerlos como... Y yo digo, otra vez... Es una restauración lo que muestra la película y celebrar los 50 años. Sí, ese personaje, tú lo has dicho, porque él era irlandés. Sí, sí. Él no encajaba. Él era irlandés y lo discriminaban dentro de la familia por eso. Y se sabía que no podía llegar a ser el padre y no, porque no tenía el linaje italiano. Ajá. Entonces, esa película, yo creo que es un poquito de llover sobremojado, decir lo importante y lo maravillosa que ha sido. Entonces, me he inspirado en esta película para recomendar una otra, que es para mí tan perfecta como esa, y cuidado, en mis últimos años es mi favorita, inclusive, por encima del padrino, que está en Amazon, en Prime Video de Amazon, que se llama Once Upon a Time in America. Érase una vez en América, que es el canto de cisne magistral de Sergio Leone. Ajá. Entonces, es protagonizada por Robert De Niro, ¿no? El Vito Corleone joven, en la parte 2 del padrino, que es un personaje judío que en el Lower East Side de Nueva York, de Manhattan, pues se hace amigo de un niño que sería personificado de adulto por James Woods. Y ellos van, se asocian con otros amiguitos, y digamos que empiezan a dar sus, a hacerse una asociación criminal. ¿Robando disparate? Sí, robando disparate, pero la cosa va a crecer. ¡Ah, yo sé cuál es! El objeto del deseo, que es ese amor imposible que se va dando entre el personaje de Robert De Niro, que se llama Noodles, y el personaje de infancia y adolescencia. Hasta que crecen, ¿verdad? Sí, de Jennifer Connelly, es una cosa hermosísima. Pero para mí, toda esta película es perfecto. El tempo, que es un tempo totalmente diferente a lo que se venía cultivando en el cine de los años 80. Es la película, por lo menos que yo recuerde, más original en esto del flashback. Cuando se dan los flashbacks, usted puede quedar confundido, porque casi no hay disolvencia. Entonces, usted tiene que poner mucho de su atención. Y realmente tiene un tono operático, y un ritmo fuera, fuera de tiempo. La verdad es que yo recomiendo que vean Once Upon a Time in America, que con ese ritmo y ese tempo, se inspiró Quentin Tarantino para hacer, por ejemplo, Érase una vez en Hollywood. Entonces, vean esta obra maestra. Lo interesante es que aquí está la versión de 220 y pico de minutos. O sea, son casi cuatro horas. Y la, sí, en detrimento de la original, bueno, digo, reivindicándose frente a la original, que fue mutilada. Y fue una película que la pasó muy mal. Y yo digo que injustamente. Así que, miren esa Once Upon a Time in America. Que tiene música de Enrico Morricone. Ennio Morricone. Ennio Morricone. Ennio Morricone. Yo no decía mal el apellido. El tema de Débora es una cosa preciosísima. Que él falleció, creo que fue al principio que llegó el COVID. Sí, Ennio Morricone murió en 2020. Y dejó una carta en la puerta. Era hermosísimo. ¿Tú viste eso? Sí, sí, sí. ¿Tú viste eso? Yo lo publiqué en mi cuenta de Instagram en ese entonces. No, 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 no. Una carta de despedida a su esposa, que es una cosa... El amor de su vida. Ah, dale, dale. Samuel L. Jackson. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó con Samuel? Con M, bueno, yo lo identificamos por una mala palabra siempre. ¿Y por qué? ¿Por qué? Mother... Ajá, Mother... Por fiction. En una entrevista en la revista Variety, en un podcast de Variety, él dijo, es muy fácil subestimar las películas que hay de Marvel, porque la gente no va a ver tus películas. Ay, eso fue a... Martin Scorsese. Sí, a Martin Scorsese. Sí, a Martin Scorsese. Pero a Martin Scorsese se gana el derecho de decir lo que le gusta y lo que no. Pero sí, es como Francis Ford Copa, la hace un tipo tan por encima del bien y del mal. Él dijo también algo muy importante, me dijo, los héroes de los 70 eran los vaqueros. Sí, y ya no los... Y estos héroes son cosas hechas ahora de sus héroes del pasado, es lo mismo. No, estamos hablando de Sergio Leone. Sergio Leone fue quien subvirtió el género de las vaqueradas. Del Spaghetti Western. Con el Spaghetti Western, o sea, dándonos un oeste sucio, un oeste ecléctico. Enio Morricone, metiendo guitarras, tú sabes, haciendo disonancias, metiendo coros salvajes de gente. O sea, mezclando la música clásica, digamos, y sinfónica con sonidos encontrados. O sea, que la experimentación siempre se da en la acción. Hoy el nuevo género de acción es Marvel, lo que pasa, y también DC Comics, pero lo que pasa es que yo, un poco de acuerdo con Martin, es que las narraciones son muy simples. Tú sabes, por momentos, ¿no? Son muy simples, son muy... Ahora, yo como productora te voy a decir una cosa. Si yo voy a invertir tantos recursos en disparo, bomba, sets, tengo que hablar suave. O sea, tengo que contar una historia fácil de entender. Y esto es la película de Rintintín, esto es la película de Matiné. Claro, pero la madre, le diste una mataca. Esa es una película de Matiné. Te voy a decir una cosa. Ese género. Es que la gente ahora... Yo siempre digo que... No está en profundidad. No, no, pero también los que deciden tienden a subestimar a la gente. Ah, también, es verdad, es verdad. Yo creo que ese de Batman está bien, aunque le sobra una hora. Ajá. Nada más y nada menos. Y los códigos con los que se mete esa película son profundos y la gente le llega bien. Sí, es verdad. Mira una cosa, Luisito Martí siempre hace el cuento de por qué él desbarató el sonido original. Él un día le tocó abrir en el show del mediodía y ese día iba Aramis Camilo. Y él, déjame ver a este muchacho que está sonando, verlo en vivo. Cuando él vio Laramis Camilo con el motor y la coreografía y para aquí y para allá y corriendo, él fue a la oficina y le dijo a los hijos, hasta aquí llegué yo. Lo que viene ahora, yo era un poco de caerle atrás. Ajá. Se salió a tiempo. Sí. Eso pasa con la gente grande. Sandy Kufax hizo eso en el béisbol. No, pero era el brazo que no le daba para más. Sí, también no le daba para más. En aquella época era inyección full, no como ahora, que ahora hay otras cosas y vamos a hacer una tomillón. Hay que meter una inyección en el tendón, entre los huesos. Sí. Y él llegó al Salón de la Fama porque los cinco o seis años que estuvo en su peak fueron tan buenos. Ajá. Sí. Pero fue una carrera corta la de Sandy, pero era otra época. Pero Beyond Ball, por ejemplo, el tenista, se retiró cuando dijo, ya, yo perdí un par de partidos, perdí un par de cosas. No, ya, yo me voy a salir. Y terminan grandes. Hay tipos que tienen esa dignidad de terminar cuando son... Saber cuando terminar. Sí, saben qué hacer. Entonces, sí, eso ocurre, eso ocurre. Pero Martín Scorsese todavía creo que tiene con qué extender su prólogo. Finalmente, su carrera, digo, el epílogo, todavía no ha llegado de él. Lo que quería decir es que vayan, sigan, por favor, señores, apoyando al ciclo de cine dominicano hecho en pandemia y post-pandemia, patrocinado por el Centro Cultural Ban Reservas. Anoche fue una cosa impresionante con la proyección de Candela. Yo pude moderar ese foro y la verdad que fue impresionante. La semana que viene se va a proyectar la película documental de Sori, que yo mismo no sé de qué va. Ni siquiera he investigado de qué trata. Hay veces que uno tiene que dejarse sorprender. Y vamos, vamos para allá. El parqueo es gratis, señores. Es en el Saber la Católica frente a la sucursal. Y llegue temprano porque se llena. Llegue temprano. Y yo le recomiendo que llame y se anote para que no se quede fuera. Así que ya lo saben, Edwin Crucine en las redes. De 7 a 9 de la mañana en Top Latina. Mañanas latinas.